Y al chile cabrones, estudien lo que les guste, no porque tu pinche papá ha de ser un pinche ingeniero todo aburridote, te diga hijo, tienes que seguir el negocio de la ingeniería, dile, vayas a la verga culero, yo voy a ser prostituto. Un bonde enviando el puño y ven a la fiesta apagada en la verga y debe ver, de la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestros. Un bonde enviando el puño y ven a la fiesta apagada en la verga y debe ver, de la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestros. ¡Combomers! Gracias por ver el video